¿Qué es una verdadera tragedia lo que ocurrió con la familia que, buscando agua, encontró petróleo? Pues resulta ser que el terreno donde encontraron este posible pozo petrolero ya tenía dueño. Y el dueño es justamente una empresa petrolera que buscaba oro negro en otros lados, menos donde tenían sus instalaciones. ¿Qué va a pasar con la familia? Y también, ¿qué va a pasar con esta empresa petrolera que ya se siente millonaria y ya está abarcando toda la zona para poder explotar este recurso que pertenece también a todos los mexicanos? También vamos a platicar que en esta zona ya se están vendiendo terrenos aledaños a este descubrimiento para buscar lucrar con la ignorancia de la gente y con su deseo de ser millonario de un día para otro, sin saber que podrían ser estafados y que tristemente no encontrarían ningún petróleo. Así que, quédate con nosotros aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Pues bien, en este país definitivamente que uno no se detiene por el tema de las tragedias, por el tema de las injusticias, por todo lo que rodea a nuestro país de saqueos, de robos y demás. Y en esta ocasión, pues no puede ser la excepción. Y es que, ¿cómo ven ustedes? Que ayer les platicaba Carla Luna el hecho de que había una familia encontrado petróleo cuando en realidad estaban buscando agua. Y todo el mundo dijo, ¡qué bueno por esa familia de Macuspana ya va a salir quizá de la pobreza porque este petróleo que encontraron puede ser pues su escapatoria para nunca más preocuparse por la falta de dinero! Pero resulta ser que los terrenos donde la familia encontró petróleo es propiedad de una empresa. Y por lo tanto, esta empresa ya está asegurando la zona y está queriéndose adueñar del pozo petrolero para volverse todavía más multimillonarios a costa del recurso natural de nuestro país. Es decir, la familia, ¡qué bonito, muy bien! Gracias por darnos la clave, ¡bye! Eso es prácticamente lo que están pretendiendo hacer. Y ellos, obviamente, seguramente estarán ya en pláticas con alguna petrolera extranjera para que venga a explotar ese pozo petrolero que acaban de descubrir. Entonces, aquí vamos a analizar justamente eso. Bueno, que el petróleo no pertenece a la nación, todo lo que es agua, subsuelos y demás, que no es de los mexicanos como le establece la Constitución. Ahí está el medio del asunto. Esa es una verdadera tragedia porque con la reforma energética algunas cosas cambiaron. Así es, señores. Vamos a ver esta triste historia como dicen los memes de hoy en día en redes sociales. Dice, la empresa Perseus es dueña de los terrenos en Macuspana donde brotó el petróleo. Los terrenos donde se asienta la colonia Belén, ubicada en el municipio de Macuspana, donde una familia perforó un pozo en busca de agua y brotó petróleo, pertenece a la empresa privada Perseus. De acuerdo con el presidente municipal morenista de la localidad, Perseus ganó toda esa área en la licitación de la ronda 1.3. Me comentan que esto fue dado en la ronda 1.3 y se le entregó toda esa parte a la empresa que se llama Perseus. Más abajo dicen instalaciones del palacio municipal. El Villalpando Arias se reunió este viernes con directivos de Perseus para acordar acciones y medidas de seguridad en caso de que se hubiera encontrado un yacimiento petrolífero en la zona. Dice, el campo, bueno aquí empieza a hablar de cuánto más o menos se calcula que es, que es aproximadamente una producción acumulada de 2.1 millones de barriles y una reserva 3P de 0.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y obviamente, pues esto, pues tiene a todo el mundo preguntándose, pues qué va a pasar con este hallazgo, porque ya incluso hay quienes están vendiendo estos terrenos. Dice aquí, en cuentas de Facebook proliferan ya anuncios de ventas de terrenos cercanos al sitio donde brotó petróleo. Por ejemplo, Miguel León Casino subió el siguiente texto con un mapa. Vendo solares en Belén a 300 metros de la ubicación del yacimiento de petróleo. Usted puede ser millonario. Entonces, ya se están empezando a pelear por la venta de estos terrenos y la compra también. Entonces, aquí es donde ya vamos a desentrañar qué va a pasar con todo aquel que encuentre petróleo. Veamos aquí, por ejemplo, que debido a las medidas de seguridad, llevaban ya 24 horas sin comer allí en el lugar donde se dio este descubrimiento, en Macuspana. Entonces, sale esta nota por parte de Univision explicando que por qué encontrar petróleo en una propiedad privada en México podría convertirse en una verdadera tragedia. Y empieza argumentando que lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde quien encuentra el petróleo, pues se puede volver millonario y evidentemente puede hacer toda una empresa petrolera y todo lo que desee, porque es muy valioso. Dice, Si algún ciudadano en Texas encontrara petróleo debajo de su propiedad, la explotación del recurso podría generar una fortuna y habría muchas razones para festejar. En cambio, si ese hallazgo sucediera en territorio mexicano, sin contar la posibilidad de que los grupos del crimen organizado se apropien de él, habría muchas razones para preocuparse. Lo más probable es que los que lo encuentren tratarían de ocultar que el hidrocarburo se encuentra en su propiedad, pues en cuanto el gobierno de México o una compañía se entere de que debajo del terreno existe petróleo o gas, los despojaría de él de manera legal. Y es que aquí ya es cuando entra la reforma energética, dice, Los dueños de terrenos, campesinos, ejidatarios y las comunidades indígenas no podrán rechazar las ofertas de las empresas privadas o productivas del Estado, de acuerdo con la ley de hidrocarburos y de la industria eléctrica promulgada por Peña Nieto. Entonces, aquí empiezan a decir qué opciones hay en este caso, que la familia podría recurrir. Dice, De acuerdo con las leyes, es posible ser dueño de la tierra, pero no de los recursos que guarda el subsuelo. En su caso, los dueños de la tierra podrán negociar un acuerdo con aquellos que quieran explotar los recursos energéticos de su terreno, pero si no se concreta, será el Estado el que ordenará los pagos que le corresponden. Por contradictorio que parezca, una de las opciones de la ley es no negarse a ceder su tierra. Se trata de una negociación forzada donde el dueño o los dueños de la tierra deberán aceptar la ocupación temporal y el pago de una contraprestación por el uso de su tierra. O sea, estamos hablando, entonces, de que aún cuando yo no esté de acuerdo con la cantidad que me van a proporcionar, tengo que aceptar porque así viene la ley. O sea, ¿qué clase de ley se redactó en ese momento? Bueno, estábamos hablando de que seguramente fue la bancada del PRI, así que no me extraña en lo absoluto. Dice, las empresas que estén interesadas en, pues, obviamente, explotar los recursos del subsuelo deberán informar a la Sedatu. Los propietarios podrán recibir dos tipos de contraprestaciones, una por pago que las empresas están obligadas a cubrir y otra por las afectaciones en la propiedad. Y, pues, ya obviamente, dice la ley de hidrocarburos, como la ley de industria eléctrica, señalan que las actividades son de utilidad pública. La actividad energética en México está por encima de cualquier otra actividad económica. Entonces, pues, tristemente, esta familia se irá, como llegó, con un brazo por delante y otro por detrás. Porque esta Perseus, esta empresa Perseus, está ya con todo por ese petróleo. Pero, pues, obviamente, como ya pudimos ver, no podrán tampoco ellos intentar negociar con él o intentar lucrar con ese probable pot... No podrán lucrar con ese probable pozo petrolero que se acaban de encontrar, porque eso es lo primero que están haciendo. No quieren, de entrada, pues, que haya ahí gente ajena a ellos en esa propiedad. Pero, y también lo que hay que señalar es que la gente no se deje engañar por todos los que están vendiendo terrenos alrededor de esa zona. Porque si bien puede haber terrenos que tengan, pues, corren la misma suerte, lo más probable es que no haya, obviamente, esa misma suerte de encontrar un pozo en terrenos aledaños. Obviamente, aprovechándose de la ignorancia de mucha gente, ellos tratarán de vender esos terrenos que están aledaños a la zona donde se encontró petróleo. Ojalá que sí lo viera, pero no es una certeza la gente con tal de salir de su pobreza. Y de, aparte, échenle lo de la ignorancia que muchos padecen. Y muchos seguramente sí accederán a comprar estos terrenos sin saber qué hay realmente detrás de todo esto. Entonces, así me gustaría también decirles que, pues, ya saben la importancia de saber cómo funciona este tema de encontrar petróleo. Por lo cual, me gustaría que compartieran este video y le dieran like para poder llegar a más personas y que, obviamente, esta familia pueda saber qué hacer o, al menos, cómo procede en grandes rasgos la ley y la gente que está por comprar terrenos por ahí, que no caigan en una estafa o un fraude o en una mala jugada y, pues, pierdan lo poco que tienen. Así que, amigos, déjenme en los comentarios lo que sea que opinen. Ya lo sabes también, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.